David Ochoa y en esta ocasión les traigo el LG G3, este es el unboxing, vamos a hacer el unboxing de este teléfono que ya está en México, es uno de los teléfonos probablemente más esperados de la temporada y pues esta es la caja, la caja en donde encuentran ustedes además del teléfono, como ven un cargador inalámbrico de regalo este es el teléfono de gama alta que actualmente LG tiene a la venta en México y por lo mismo pues tiene un precio premium este es el teléfono que vemos aquí en color dorado, a lo mejor ustedes ya conocen el LG G2 que no trae botones ni en los costados ni en la parte central en ningún lado solamente atrás, pues esto es lo que mantiene el G3, es un teléfono con una pantalla de alta definición que ellos llaman Quad HD, tiene además un procesador Snapdragon de 2.5 GHz de 4 núcleos, la pantalla es de 5.5 pulgadas y tiene una batería que ahorita vamos a quitarle, más bien a ponerle para que ustedes vean, para que ustedes sepan que es un teléfono al que se le puede cambiar la batería, que es una batería de 3.000 miliamperes antes de ver el teléfono vamos a terminar de ver lo que tiene en la caja, es un teléfono de gama alta que va acompañado de unos audífonos también de gama alta, que son manos libres también, audífonos in ear de los que ustedes pueden, los que van hasta dentro del oído